...de amor y el maestro Goudini. Recordando amores, uno muy popular. ¿Cuál será? ¡Corre video! Un clásico surrealista romántico es... María la del Barrio, 1992. La neta es que aquí son muy popofones y yo soy de Artiro Reté Bruta. Y aunque todos seamos el mismo jarro, pues no es lo mismo bacínica que jarro. La recolectora de basura, la hermosa Thalía. Conquista a un galán de muy buenos sentimientos. Luis Fernando, Fernando Colunga. María. No, tú sácate ya, no empieces a ser resbaloso. Voy a ser tu secreto, pero pues naranjas más, ¿eh? A mí me respetas, ¿eh? Pero él se casa con una ambiciosa mujer. Soraya y Tatí Cantoral. No hubieras. Anda, hazme caso. Déjame llevarte a tu cuarto para que descanses, ¿no? Al quedar vio, Luis Fernando decide casarse finalmente con quien toda la vida ha amado. María la del Barrio. Ese hijo que va a nacer es de otro. No es verdad, Luis Fernando. Nadie, nadie. Me va a hacer creer lo contrario, María. Así es que te puedo regresar por donde viniste. No, por favor. Perdiste tu tiempo. Vete. Y no se te ocurra volverme a buscar nunca en tu vida. Porque no quiero volver a saber más de ti. ¡Lárgate! Que logra superarse socialmente y convertirse en una rama muy distinguida. La unión de María y Luis Fernando confirma que cuando hay amor no importan credos, ni religiones, ni mucho menos clases sociales. No tengo quejarme. Ni volverás a tenerla nunca. Nunca más. Ahí está, ¿no? Es un homenaje al amor que estamos haciendo en esta semana con las grandes escenas de amor. ¡Suscríbete al canal!